Juan Treviño para la W Radio. De acuerdo al seguimiento de la planeación que han hecho para la Copa del Mundo, ¿cómo llegan los jugadores y qué tan diferente está esa planeación del actual rendimiento? Es obviamente un rendimiento diferente. En el pasado teníamos tres semanas, normalmente tres semanas para preparar el juego. Una semana de descanso, porque ellos vinieron muy cansados y muy saturados. Y después de dos semanas para encontrar el ritmo. Y era lo que el Bruno decía, lo que se nota de gran diferencia es... Y vamos ver lo que va a suceder aquí. Lo que se nota en este momento es una intensidad muy fuerte. Los jugadores vêm muy alto de su forma, casi muy alto. El problema está a ver con algunas razones, y hemos visto eso también. Pero también muy alto de su forma. Y, por tanto, los jugadores son muy competitivos. Normalmente los jugadores iniciais no son tan fortes y tan intensos. Pero los campeonatos de Europa y del mundo también acaban normalmente de una forma mucho más intensa. O sea, porque por el decorrer del campeonato del mundo, del campeonato de Europa, los jugadores van ganando a forma, van ganando ritmo. O sea, quien llega a las meias finales, o que llega a una final, va ya con ritmos completamente distintos. Vamos ver lo que es que acontece, si esto era ahora los primeros jugadores y después no comenzar a vivir por el cansaño. O sea, si no se inverte el ciclo. Acredito que no, pero obviamente que la cuestión de preparación es fundamental. La cuestión del reposo es muy importante, porque ellos están siendo tan intensos los jugadores, que vamos llegar de 4 en 4 días y va a ser el primer resultado. Lo que fue importante para nosotros, los 3 primeros días que tuvimos alguna dificultad, que también hablamos sobre eso, porque la cuestión del sueño, son 3 horas de diferencia, los jugadores tuvieron dificultad en adormecer, tuvieron dificultad en dormir. Después hay una cuestión que también se coloca a todos, todos tenemos familia, todos tenemos estas cosas. Lá en nuestro país, a las 9 de la noche, que es cuando las familias están reunidas, aquí ya era mucho más tarde, ya era a la media noche, ya debía estar a dormir, pero naturalmente queremos hablar un poco con los hijos o con la familia. Todo eso es lo que pasa, pero esto ahora parece que también está en nuestra puerta armada. Y tenemos que tener mucha atención a la recuperación que va a ser fundamental.